un muero así va a ser un poco de ir para el lado de la forma ahora luego luego os pongo ha tocado esta vez no ha tenido que hacer golter hecho el momento eso es lo que me ha pasado a mí el segundo que me ha dado un coraje pero tú fíjate la velocidad a la que va y las gs que le mete cuando hace la rotura a nosotros que lo hacemos eso a 250 como mucho y nos bajan a 290 tal y este va a 500 este break lo hacen vamos en la real life también se lo autorizan unos cuantos por lo visto 8 gesto aerofreno y completamente la vea 8g has tirado del pádel no 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 ha tirado no ha tirado y tiro me tomás pero mira es que te apetecía él hace un círculo lo estoy viendo lo estoy viendo no hace un hipódromo hace un círculo una salvajada como consigue cuadrar el rumbo de entrada que está está ahí está al lado mira enhebrado ahora ahora sí cable 3 ves tira para adelante le tira para atrás y le libera que sí pues no sé por qué pero a ti te queda arriba cable 2 2 3 2 2 3 2 2 es un poquito bajo quizás ya me hace sudar eh ahora nos vemos es el tag view claro que tal como lo habéis visto hoy mucho más cómodo bonito jajaja 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 y la madre que me parió va a romper jajaja jajaja mola 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 mucho tío con el dinero que vale total eh venga pues tue pues pues salimos si venga